Referentes conceptuales, los sistemas de información y la contabilidad. Cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos de los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para realizar el reconocimiento contable y los informes financieros de cualquier empresa. Cabe resaltar que los elementos nombrados a continuación deben ser elaborados de acuerdo con los criterios establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Los elementos son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. A continuación definiré cada uno de ellos. Los activos son todos aquellos bienes y derechos tangibles e intangibles con los que cuenta una empresa. Tienen una duración superior a un año y son una gran fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Los pasivos se pueden catalogar como todas aquellas obligaciones presentes de una entidad derivadas de eventos ocurridos en el pasado. El patrimonio o capital contable representa todos aquellos recursos de los cuales dispone una entidad y fueron aportados por los dueños, accionistas, socios, entre otros. Los ingresos son las entradas de dinero que son beneficios operativos y financieros de una empresa por las actividades comerciales o industriales realizadas. Los gastos son los egresos que no son recuperables y representan cargos operativos y financieros de las actividades económicas de una empresa. Por el contrario, los costos son los valores invertidos recuperables, por ejemplo, el valor invertido en la compra de materia prima para la elaboración de productos. Estos elementos son fundamentales en todos los procesos contables de una organización, puesto que además de dar orden y control, coayuvan al análisis para la toma de decisiones a futuro y de este modo contribuyen a cumplir con los objetivos empresariales. Recuerde, los elementos de los que hablamos en este video son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos.